Una nueva, increíble, épica película, y una de las mejores de su saga y por supuesto de su género, ciencia ficción. Terminator Genisys fue maravillosa, el film estuvo perfecto para todos los fans que esperábamos a un Schwarzenegger de vuelta como Terminator. La razón de este top es que la película me encantó, su actuación, su nueva historia, sus gráficos, todo me encantó. Por eso les traigo aquí el top de los 5 mejores momentos de Terminator Genisys, espero que les guste. Número 5 Aunque suene irónico, la batalla final contra Skynet es la primera del film. Si conoces bien la película, sabes por qué lo digo. Aunque la primera parte de acción de la película sea corta, esta parte se está refiriendo cuando supuestamente destruyen Skynet. También tengo, y tenemos que destacar, que estas espectaculares imágenes estaban siendo rodadas junto con el discurso de John Connor. Juntos con los gráficos, esta última pelea de la historia y primera de la película se queda con este puesto. Número 4 Viejas películas de Terminator, como cuando el T-800 en Terminator 2, esconde un arma con una caja de rosas. Este lo hace con un oso de peluche. John es disparado por el abuelo y se levanta diciendo que fue cambiado por Skynet, al momento de que Skynet vuelve al pasado. De ahí se inicia una épica pelea entre el T-800, o el abuelo, y John Connor. Una épica pelea. Que fue una de mis favoritas, ya que hace mucho que no se veía una de esas. Esta pelea se queda en el puesto número 4. Pelea de los T-800 Cuando Skynet envía 1984 al T-800 que vemos en la primera película de Terminator. En esto aparece el abuelo y empieza en una lucha de Terminators del mismo modelo. A mi me encantó esta pelea. El abuelo es ayudado por Sarah Connor que finalmente mata al Terminator que venía a matar a ella misma. Esta pelea fue corta, pero épica. Cuando se vio en el trailer, me mataban mis ganas por ir a ver la película. Terminó siendo épica, pero algo curioso que vi. Es que los diálogos y los movimientos de los chicos son diferentes a los de la primera película. No podían usar las escenas soleras generales, digo. Como deberían pasar exactamente lo mismo. O sea, pasó... Bueno, sí. Bueno, pasemos al puesto número 2, por favor. Número 2. Pelea en el puente. Esta escena recurre en 2017 cuando se enteran que John ha sido cambiado por Skynet. Y Sarah, Kyle y el abuelo quieren destruir Genesis. Para esto tienen que pasar por un puente con un autobús. En el viaje son atacados por John y de ahí empieza la pelea en el puente. A mi, en lo personal, me encantó esta batalla porque es una de las escenas en donde más se ven los poderes de Skynet que le ha dado a John Connor. También la pongo en este lugar por, además, ser corta. Está llena de buenos gráficos. Le dejo con la pelea en el puente en el puesto número 2. Número 1. Adiós a John Connor. Bueno, llegamos al primer puesto de este top, para mí, menecido. La pelea final de la película, el abuelo o T-800 contra el cambiado John Connor atacado por Skynet. Esta lucha ocurre en la fábrica donde John Connor ayuda a Danny Tyson a crear el programa Genesis. Sarah, Kyle y el abuelo quieren detener esto volando con explosivos en lugar. John quiere detenerlo si de ahí se arma la más épica pelea de esta saga y sobre todo el final de esta batalla, cuando muere John Connor, la única esperanza de la humanidad y de Skynet. Esta pelea se ve en todos los poderes de John Connor cambiados y fueron excelentes. Esta pelea se queda en el puesto número 1.